Mica, la más tu duda Yo tengo la vaina que aprieta Pa' tu asegurarlo, tienes que hacerlo como la aprieta Es que yo tengo la vaina que aprieta Lo que tú le haces a él no le gusta y no te respeta Hazlo como yo, bebé Aprieta, 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 aprieta Repeta que como esta molleta aprieta Ninguna es igual así que me respeta Tú quieres locura, tengo la receta Si no vas a cenar entonces déjame quieta Estamos claros que te tengo rapidísimo Todo lo que hacemos es riquísimo Yo sé que te tengo loquísimo Este coco te aprieta durísimo Estamos claros que te tengo rapidísimo Todo lo que hacemos es riquísimo Yo sé que te tengo loquísimo Este coco te aprieta durísimo Yo tengo la vaina que aprieta Pa' tu asegurarlo, tienes que hacerlo como la aprieta Es que yo tengo la vaina que aprieta Lo que tú le haces a él no le gusta y no te respeta Hazlo como yo, bebé Aprieta, 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 aprieta Hazlo como yo, bebé Aprieta, 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 aprieta Yo tengo el melao que lo tienen chulao Yo tengo los truquitos, los tengo asfixiao Con mi cuchillo molao, por si te pasa, te dame un melo Con mi cuchillo molao, por si te pasa, te dame un melo Yo tengo la vaina que aprieta Pa' tu asegurarlo, tienes que hacerlo como la aprieta Es que yo tengo la vaina que aprieta Lo que tú le haces a él no le gusta y no te respeta Ya tú sabes que es lo que es, la más dura en la casa Baby MC, ya B1, el productor de oro Direct Music, la más dura Sé direct